Buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon HeartGold Y sí, vamos a continuar con esta aventura ¿Vale? Recordemos mis Pokémon, son estos ahora mismo Y bueno, vamos a continuar, bueno, voy a mover a PHP Creo que va a ser más interesante ahora de subir Vale, en el capítulo anterior conseguimos ganar a la tiparraca del gimnasio Vamos, fue un auténtico milagro Vamos, yo no sé ni cómo la gané sin perder ni un Pokémon Ups, hostia, el poli este pensaba que no era El peligro ha hecho por la noche Ven aquí que te encierre en la cáncel, guapa Policía Donato, que nos envía un Growlithe Oh, un Growlithe Vale, hay que cambiarlo La intimidación del Growlithe, baja el ataque del PHP Vale, lo cambiamos por Bootstrap Un segundo Golpe crítico, no es muy eficaz Vale, pistola agua Malicioso Pistola agua Bájalo un poquito Y no ha acabado con él No ha acabado con él Dolith usa Ascuas de nuevo Fica, vale, pistola agua ¿En serio? Vale, y quema, joder Vale, ya no lo puedo usar Vale, pistola agua, fuera Eliminado Vale, el PHP gana 136 puntos Vale, Bustras se resiente de la quemadura Vale, va a enviar otro Growlithe La puta madre que te parió, tío Vale, vamos con Struts Vale, adelante Struts Más de tus músculos Vale Intimidación de Growlithe Baja el ataque de Struts Magnitud Vale Baja la defensa Magnitud 7 Yo creo que sea suficiente Sí Cuarto de un solo golpe Vale, Struts gana 273 puntos Y sube a nivel 20 Vale Uy Ya sabes La noche es divertida a su manera Pero no te pases, ¿vale? Eh, bueno Dejamos su PHP Vale, entrenador de Pobicho Iré a cualquier lugar donde haya Pokémon de tipo bicho Me ponen mis bicho Me ponen mis bichos mogollón ¿Has mirado el bicho que tengo entre mis piernas? Vale Uh, Venonat 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 era tipo veneno Somnífero Somnífero Dormido No sé si le podré ganar a base de corte Vamos a intentarlo ¡Corte! Se ha despertado Súper sódico ¡Joder! Confusión ¡Noooo! ¡Uf! No, Venonat Ya tiene confusión, tío Vale Y obviamente a Ghostscript Tampoco lo puedo sacar Pues nada Hay que incinerarlo con J2E Adelante J2E Tampoco lo decía Vale Eso no hace nada Eso simplemente para que no le baje la precisión Así que nada Vale Ascuas fuera Vale Venonat se debilita 120 para PHP Y J2E Gana 120 puntos Vale Ya veo De todo modo que luchas así ¿No quieres ver el bicho que tengo? Me vas a dar tu teléfono, ¿no? Quiero enseñarte mi bicho Bueno, vale ¿Ya has registrado el número? Vale Te llamo cuando quieras Que vuelvas a ver a mi bicho A dedicar a luchar Ah, mira Me dejo una Pokeball Vale Vale Primer Pokémon derrota Un Nidonan Hembra No creo que lo use Pero bueno Vamos a capturarlo Porque nunca se sabe Ahí Tengo que vender la super poción de ayer Porque esa La otra no la puedo usar Es solo lo que encuentre Aunque me la haya dado mi madre No Esas pociones no cuentan Vale Los datos de Nidonan Hembra Solo se puede utilizar En la liga Pokémon Y solamente es para curar Entre un entrenador y otro Vale ¿Quieres poner un mote De Nidonan Hembra? Sí Mira Ya que estamos Vamos a llamarlo Angular Porque es una cosa Que estoy ahora mismo Aprendiendo Vale Por necesidades de trabajo Vale No creo que quepa todo Angular JS Angular JS Y de hecho es más Para ser más frikis Vamos a poner hasta Hasta cuatro Vale Para que no sepa Angular JS Es un Es un framework No sé cómo explicarlo exactamente Es un framework Que está orientado Es un framework Basado en Javascript Que está orientado La creación de interfaces De páginas web Vale Por resumirlo así Es un Está desarrollado por Google Vale Pero es Tan cambiante Que Fíjate 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 Que hace unos meses Cuando yo lo miré La primera vez Estaban por Angular 1 Y ahora ya van por el 4 Tío Ah Pokébol está aquí Vale Vale Ha encontrado Antiparalizante Uh Voy a encontrar Ese árbol Peligroso No sé Dónde estará Vale Un 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 Vamos Con Struts Delante Struts No he visto El nivel Del siguiente Gimnasio Me imagino Que será Un 23 24 Un 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 Tocas Y KS Jut 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 Un Golpe Vale Vale Pagan a 58 Y este Llega a 58 Vale Otro Nido A la Hembra Me suena que hay un entrenador Por aquí Abajo Corte Es que No le puedo tirar Absorber No le haría nada Vale Ataque Falla Usa Gruñido Es la peor Que podía usarme Gruñido Para bajarme El ataque Del corte Usa Gruñido Otro Gruñido Venga Es que le puedo tirar Absorber Pero es que no le va a hacer nada Otro Gruñido Vale Ahora ya casi le hacemos un absorber Con un corte Vamos con absorber Dos puntos de vida Me cura Bien Vamos con ácido A ver si ácido Le quita más de lo que yo pienso Nada Oble patada Vale Es tipo lucha Es eficaz Número Golpes Dos Vamos con corte Si mientras no me tire gruñido No pasa nada Vale Ya empezamos Corte Como crítico Alá 200 puntos No sube de nivel Vale Aquí hay un entrenador ¿Qué tipo de pokeball usas? No Que tú eres una chica No usas pelotas A mí es pokemon pájaro El patadito también Entre mis piernas Bueno Obviamente lo tengo que cambiar Suicidio Dejarlo Vale Adelante Strux Luzo tus músculos Usó tornado Cómo no Ataque tipo volado Nos modifica Usamos lanzar rocas Subimos rápido que él Pidgey muerto Vale Ahora subirá a nivel 18 PHP Vale Strux gana 70 puntos Vale Hornito lo cambiará Pidgeotto 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 Vamos con Ghostscript No sé de qué nivel será 14 Gnosis No falla No Tornado Vale Tornado sí que afecta Vale No he quitado mucho Venga Tinieblas Ah no Es tipo normal Mierda No lo puedo atacar No había caído Es tipo normal volador Vale Hay que volverlo a cambiar Bueno Pues vamos con Strux Vamos a lo seguro Adelante Strux Tres musculitos Vale Usa ataque arena Para Pidgeotto Pidgeotto sigue más rápido Vale Pidgeotto muere Vaya Me ha faltado Rapidez Si quieres atrapar Pokémon de velocidad Te aconsejo que uses La Rapid Ball De Cesar Cuando encuentro Un Bonguri blanco Se lo llevo a Cesar Y él me lo convierte En un Pokéball especial Vendetta 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 Era un ataque De tipo Siniestro Creo A ver Vendetta Si Siniestro Quien lo usa Se carga de energía Y luego ataca Y si ataca Después del enemigo Dobla la potencia Del ataque Al fin Un ataque Que es útil En Ghost's Creed Al fin Un ataque De verdad Lo malo es que son Solo 10 Pero bueno Si un Pokémon Usa un movimiento Antes Contraataca Con el doble De fuerza Y si no Es un ataque Normal Vale Lo sustituimos Por lengüetazo Al fin Oh si Soy Pixelman Pixelman Surprende Bueno Una abra Que obviamente Se va a escapar Y lo voy a aprovechar Para curarme Básicamente Si soy más rápido Que el que no lo sé No Es más rápido Es más Para arriba Por ahí no había salida Casi va a girar No sé para qué vuelve a salir Si 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 Es más rápido Que yo Joder Como sea otro Ahora ya me escojono No Otro Nidoran Vale Vamos con corte Doble patada No me preocupa Oh Golpe crítico Que cabrón Número de golpe Es dos Vamos con corte Vale Vamos con doble patada Otro corte Yo creo que está Fuera ya Corte Vale Joder Macho Esta zona es horrible Otro abra La madre que va No puedes escapar Bueno Me voy a bajar de la bici Y esto que es Será A Norte Parque Nacional A Oeste Pokéatlón Amantes de los Pokémon bichos De todos los rincones del país Vienen a este concurso De captura de bichos ¿Yo? A mi no me gustan los Pokémon bichos Hoy es martes Lo cual significa que se celebra El concurso de captura de bichos Las reglas son muy sencillas Usa uno de tus Pokémon Y captura un Pokémon bicho Para ganar ¿Te gustaría intentarlo? Eh... No Bueno Bueno Esperemos volver a verte por aquí pronto El Pokémon bicho 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 Todo puede participar En el Pokéatlón Intuyo que tus Pokémon Y tú profesáis una fuerte coordinación y confianza Mutuo Y además un brillante futuro Eso guarda Decidido Seguidme Eh... Eh... No me mola seguir a viejos verdes Mira Esta es la plaza del Pokéatlón Oh Bonito edificio En esta carpa se celebra El mayor acontecimiento deportivo Para Pokémon y entrenadores El Pokéatlón Los lazos de amistad entre Pokémon y entrenadores Son puestos a prueba En trepidantes competiciones deportivas Tú también deberías participar Me has dejado de piedra Qué grata sorpresa Hacía tiempo que no me encontraba con un Pokéatlota tan potentoso Me alegra de haber tomado la decisión de organizar un torneo de Pokéatlón Me llamo Sansón Seguro que nos volvemos a ver Hasta la vista Joven Pokéatlota Puto Pokémon me estaba vacilando Es esto No es blanca lo de ayer Habla ¿Has venido por casualidad a participar en Pokéatlón? Como lo han construido tan cerca de Cilatrigal Yo también he venido a la que he tenido ocasión ¿Eh? ¿Piensas participar de esa guisa? Primero tienes que prepararte bien Ah Tú usas una talla M o S Me parece que la M tira mejor Eso es Chándal de Pokéatlón De tu talla Y aquí participas mejor por ese guapo, ¿no? Espera un momento Te queda como un guante ¡Java ha recibido un chándal! ¡Guau! Ya tienes todo listo Mira, yo también ¡Uy! Se me olvidó de los Pokémon Ahora vuelvo ¡Nos vemos! Haciendo a atleta ¿Estás haciendo ejercicio de buenos? ¿Tienes respiración agitada al comienzo de nuevas amistades? Espero que te vaya bien Haz tu experiencia de poca etapa Puedes intercambiar los puntos de atleta por objetos Mucha lucha y acumula puntos amansalva Te lo recomiendo Dicho esto Volvamos al principio Buenas Te damos la bienvenida a la tienda de atleta ¡Oh! ¡Dale una piedra a fuego! ¡Oh! Vale Esos con guris deben de ser de las raras Los puntos de poca etapa Los puedes intercambiar por premios Aunque quede ser el último Podrás conservar los puntos ¡Ay, por fin has superado Los 500 placajes, ¿no? ¡Jeje! Estás poniendo toda la carne en el asador Pero todavía te queda No hay poca atleta que supera mis placajes ¡Ay, por qué malar que se le da mejor a la venacidad que cualquier otra prueba! ¡Piense siempre en un equipo equilionado! Hay 10 tipos de disciplinas Tengo que decidir con qué Pokémon participo ¡Eh, tu mirada desprende brillo! ¿Te puedo confiar mi último sueño? ¡Venga! Quiero mirarte las tetas... Eh, no Las pruebas de salto siempre han sido mi debilidad No estaba en activo Mi récord era 998 saltos Solo quería hacer dos saltos más ¡Dos! Pero con mi edad no tuve más remedio que retirarme ¿Me harías el favor de saltar mil veces en mi lugar? Sé que es una marca casi de otro inmerso Pero tú que eres joven Podrías conseguirlo, seguro Es una máquina expendedora para atletas Puedes comprar con puntos atleta Con dinero Y aquí no hay nada para curar a mis Pokémon Eh, vale, con conexión, ¿no? Queda en medio Vale, los récords del Pokéodón Vale, nada Yo lo que quiero es curar a mis Pokémon Y la otra será para entrar No No quiero nada Vale, esto yo creo que realmente nos lo vamos a saltar Porque yo creo que esto no es... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!